¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios es santo Aquí hay cantos de liberación Aquí hay libertad para ti, hermano Créelo, créelo, que hay libertad Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo salirá El pecador se arrepiente y limpio queda ya ¡Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya! Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo salirá El pecador se arrepiente y limpio queda ya ¡Por qué aquí hay! ¡Ay, Señor! ¡Tú estás primero de nosotros! ¡Dónde tú estás hay libertad! Tú, Señor, mi amor Tú eres todo para mí Tu amor y tu perdón La gracia y salvación Tú me escogiste a mí ¡Ay, canto para mí! ¡Ay, canto para ti! Te traigo esta melodía de amor Me pongo a pensar que quién soy yo, Señor, para dar Pero tú me escogiste a mí Asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño como yo, Señor Escogiste por amor ¿Cómo no he de cantarte solo a ti? Asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Que a un pequeño como yo, Señor Escogiste por amor Como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Yo tomo el pandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Este que te conocí Como no he de cantarte solo a ti 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 Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Yo tomo el pandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Desde que te conocí Como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a vivir La razón de mi existir Yo tomo el pandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Desde que te conocí ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Tú eres mi razón de vivir, Señor Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres bueno Dino nuevo, Dino nuevo, Dino nuevo Ahí en la casa Dino nuevo, Dino nuevo, Dino nuevo ¡Aleluya! Dino nuevo, Dino nuevo ¡Sí, Señoras, viven en este lugar! Dino nuevo, Dino nuevo Dino nuevo, Dino nuevo Ahí en la casa Dino nuevo, Dino nuevo Dino nuevo ¡Oh, Dios mío está aquí, Señor! Tú vives desde el tiempo aquí Dino nuevo, Dino nuevo A mi corazón ¡Aleluya! 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 Dino nuevo, 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 D Tú, hermoso, llenas mi corazón, lengua y nación, se apostará a ti, oh Dios. Y al Cordero, hacia la gloria y en el honor, y soy tu Dios. Y soy tuyo Dios, esclavó por amor Tú, hermoso, llenas mí, llenas mi corazón Señor Corazón, y lengua y nación Corazón, se acostará a ti, oh Dios Algunos días que yo te veré Sea el amor, daré el honor ¡Adórenme en comunión! ¡Adórenme en comunión! ¡Adórenme en comunión! ¡Adórenme en comunión! ¡Acepto!